Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Sin duda el público lo recuerda compartiendo créditos con los magníficos comediantes Viruta y Capulina. Se sabe que en algún momento de su carrera ganó grandes cantidades de dinero sin embargo terminaría boleando zapatos y pidiendo limosna por razones que en este espacio platicaremos. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los vídeos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de Antaña. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Manuel Vergara se caracterizó por tener un rostro cincelado y rudo. Participó en películas de género cómico y de ciencia ficción principalmente. En algún momento incursionó en el teatro, sin embargo no tuvo gran trascendencia. Nace un 17 de junio de 1912 en el estado de Puebla. De pequeño tuvo carencias económicas, situación que lo lleva a muy temprana edad a trabajar en diversos oficios, entre los que destacan bolero y ayudante de zapatero. Ya en su adolescencia viaja a la Ciudad de México con el objeto de mejorar su nivel de vida. Su aspecto físico le abrió las puertas para participar en la industria cinematográfica. Ya que estando de espectador en la filmación de un cortometraje llama la atención del personal de producción. Poco tiempo después es contratado como extra. De poco en poco se comienza a convertir en un actor completo. Ya para la década de los cincuenta comienza a tener papeles más relevantes. Es recordado compartiendo créditos con Pepito Romay, Julio Alemán, Viruta y Capulina, entre otros. Desde joven este gran actor tenía una marcada afición al alcohol. Sin embargo de poco en poco lo fue dejando, pues el cine le exigía estar en plenitud de facultades. Ya con un capital considerable, pero sobre todo con fama, se enamora de una joven bailarina que trabajaba en pequeños teatros. Incluso se afirma que ésta realizaba desnudos artísticos. En algún momento Manuel tomaría la decisión de vivir junto con esta bella dama. Se dice que habría alquilado un costoso departamento en la famosa colonia del valle. También se afirma que a la joven la sacó de trabajar y le compraría un costoso auto convertible. Aunado a lo anterior, ambos tomarían el camino del alcohol y las drogas, pues se sabe que la joven tenía esas marcadas aficiones. Ya para 1968 este gran actor se declara en bancarrota, pues todo el dinero se lo había gastado. Aunado a ello, a su pareja le habrían encontrado sin vida en una de las calles aledañas a su domicilio. Se sabe que la causa de muerte de la joven fue un paro cardíaco, producto de una sobredosis de estupefacientes. Para él, la noticia lo llevó a caer en un profundo estado depresivo, que lo alejaría de cualquier posibilidad de volver al cine. Se dice que lo veían en las calles del centro histórico boleando zapatos y en algún momento pidiendo limosna, pues tenía muy marcada ya la enfermedad del alcoholismo. Se dice que la Asociación Nacional de Actores lo quiso ayudar, pero éste se escaparía de la casa del actor, pues quería de alguna manera quitarse la vida. Situación que sucedió un 6 de enero de 1970. La causa fueron problemas hepáticos, entre otras. En lo que respecta a su vida personal, se sabe que se casó en una sola ocasión y que tuvo cuatro hijos los cuales, de repente, los llevaba a los sets de grabación, a efecto de que aprendieran el arte del cine. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡No se apure! La cosa es sencilla. Busque jaulas en la sección amarilla. Vea el índice al principio. Ahorre tiempo, dinero y esfuerzo. ¡Consulte la sección amarilla!